Vamos a cambiar de tema y nos vamos a hablar con Alejandro Mancuso para hablar un poco de fútbol y demás cuestiones. Hola Alejandro, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Acá nosotros también en nuestra casa, imagino que vos lo mismo. Contanos cómo te hagan... ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Impecable te escuchamos, impecable. ¿Y me ven también? ¿Vos estás bien? Está todo perfecto, si no yo te pego el grito. Te decía, ¿dónde te agarró esto y qué estabas haciendo y cómo la estás pasando todo este tiempo? Sí, me agarró en casa. Sinceramente no lo esperaba como tantos. Y yo digo que al principio uno no tomaba mucha conciencia y cuando empezás a ver todas las informaciones de la televisión te empezás a asustar un poco, ¿viste? Entonces te agarra la ansiedad, te agarra la inseguridad, te agarra un poco de miedo. Se te empiezan a mezclar tantas cosas que vos decís, bueno, hay que cuidarse, hay que estar tranquilo y tenemos que dejar que esto vaya pasando, no nos queda otra. Muy bien, muy bien. ¿Qué estabas haciendo en tu día a día, Ale? Mirá, yo normalmente, bueno, ahora con esto, imaginate que trato de hacer mi actividad física, moverme, pensar un poco todo lo que se viene, que es durísimo. Me pongo en la piel de tanta gente y sinceramente me pone mal la situación. En lo personal, bueno, yo viajo mucho por todo el país. Yo tengo clínicas, ¿viste? Hago clínicas de fútbol, eventos y sinceramente todo perjudica. Así que nada, ahora es estar quieto, dejar pasar un poco toda esta situación y después socialmente seguramente vamos a tener que ayudar mucho durante todo el país porque lo que más va a funcionar va a ser toda la parte social, me imagino, ¿no? Sí, mirá, estamos hablando mucho sobre todo con los clubes del ascenso, ¿no? Nosotros damos el fútbol de primera, no tenemos nada que ver con el fútbol del ascenso, pero nosotros estamos hablando mucho con los jugadores del ascenso para que nos cuenten también los dirigentes, los técnicos, los jugadores, cómo está cada uno de los clubes, porque hay una cuestión que nosotros no miramos por lo general o que no todo el mundo mira por lo general, no nosotros, digo, porque nosotros más o menos lo sabemos porque estamos muy metidos en el fútbol, pero mucha gente no, que es la parte social, que vos dices, no, la parte social que hacen los clubes, sobre todo los del ascenso, es muy grande, muy, muy grande. Por eso esto que vos decís es verdad y va a estar bravo porque si los clubes están hoy cerrados, no hay problema porque básicamente la gente no está haciendo nada social, más que las ollas populares que hacen muchas, más que la movida de juntar alimentos, de juntar ropa y eso que se está haciendo levemente porque casi todos los clubes están cerrados, casi que no tienen movimiento, pero cuando vuelva el movimiento va a ser importante que estén de pie porque la parte social sigue siendo muy fuerte, como vos decís. Es que es lo que a los clubes lo lleva adelante, sacando a los equipos grandes del fútbol argentino, mundial, el resto puede llegar a sobrellevar este momento desde lo social. Hay muchos clubes que socialmente son muy importantes para que las familias se junten, para que las familias vayan a comer y paguen la entrada y que puedan disfrutar de un predio porque futbolísticamente hay clubes que van muy poquita gente y no recaudan absolutamente nada. Ahora, desde lo social, desde lo social seguramente que se van manteniendo, pero si socialmente no nos podemos juntar, ¿qué va a pasar con esos clubes? ¿Qué va a pasar con toda esa gente que necesita juntar un poquito de gente para poder sobrevivir? Esas son las cosas que a veces pienso y no las puedo entender. Después, lógicamente, la discusión, si vuelve el fútbol o no vuelve, es una anécdota que yo lo dije hace poquito por la radio. Para mí es un momento para que los jugadores de los equipos grandes se junten y conversen entre ellos para ver qué decisión se toma. Porque acá no es el problema el fútbol argentino de la primera división. Acá es el problema de los equipos de abajo. Los equipos que realmente no tienen la capacidad como para poder sobrellevar este momento. Y los jugadores que viven al día y los jugadores que dependen de un sueldo para comer y para vivir, ¿qué están haciendo esos chicos en estos momentos? Eso es lo que me pongo a pensar. Sí, sí, lo hemos hablado mucho. La verdad, y por suerte, con chicos de todas las categorías. Hoy la primera D es un viático, pero también tienen sus problemas, obviamente, porque ya ni tienen ni ese viático. Y ese viático, por más que le sirviera para movilizarse, también le sirvía para comer. Y muchos lo están perdiendo en la primera C, primera B. Bueno, los contratos que vencen el 30 de julio. Va a ser un nuevo orden. Esto está más que claro y veremos cómo queda todo parado. Yo quería hablar un poco de fútbol, del juego en sí. Con vos que jugaste tantos años en primera, en Argentina, en Brasil, en España también, digo, pero en cuanto a la pelota, digamos, en sí. Y te estaba tratando de buscar para los más jóvenes. Y digo, a ver, Paredes podría ser un mancuso. Es cierto que él empezó como 10, como enganche, enganche. Pero es el que más me parece de los nuevos números 5 que es parecido a vos. ¿Lo ves igual o nada que ver? Le estoy errando por mucho. No, no. Me identifica bastante cuando lo veo jugar. Me hace recordar muchas cosas. Más que nada de los futbolísticos. Me parece que Paredes le gusta la pelota como me gustaba a mí. Me parece que yo tenía un poco más de sacrificio de marca. Creo que Paredes, al ser un número 10 tirado atrás, por ahí no siente tanto esa función. Pero como hoy se puso de moda el famoso doble 5, entonces lo puedo hacer perfectamente. Porque yo me acuerdo que en la época nuestra, hablar de doble 5 era, ¿viste? Hablar de mala palabra. No se podía. No, no, no existía. O sea, ir a compartir una mitad de la cancha con otro jugador con la misma característica era casi un problemón. A mí, personalmente, me ponían con otro jugador en la mitad de la cancha y es como que me tapaban un ojo. Y me hacían jugar con un ojo emparchado. Entonces, hoy en día, se está jugando con el doble 5. Entonces, al jugar con el doble 5, te da la chance de que el que juega o que fue toda la vida media punta o que fue toda la vida un volante más de llegada y de armado que de destrucción, lo podés tirar ahí en la mitad de la cancha y hacer el famoso doble 5. En la época mía eso no existía. Por eso yo cuando llego independiente, que siempre lo cuento, que sufrí tanto, es porque llego independiente y me encuentro con Cassini que iba a ser transferido y no lo pudieron vender. Y terminamos los dos queriendo luchar por un lugar y el técnico queriendo imponer el famoso doble 5 cuando ninguno de los dos quería jugar de esa forma. Esta es la realidad. Sí, sí, sí. A ver, yo en esa época recuerdo que a todos les pasaba lo mismo. Digo, a Estrada les pasaba lo mismo, a Almeida les pasaba lo mismo. Después, digo, en general, al 5 le gusta jugar solo. Pero vos, si hoy tuvieras que jugar, ¿qué sería? Si tuvieras que acomodarte, sí o sí, me dice, viene Mancuso, venga, sí o sí, doble 5, sos el más atrasado para marcar o el más libre para jugar. Porque hacías las dos cosas, que es lo que no había tanto. No, en estos momentos sería, a ver, el más feliz de la vida si jugaría con un volante de contención bien definido. O sea, que se dedique a marcar y yo saliera a jugar todo el tiempo. Que corra atrás tuyo. Me desligo un poco de la marca y salgo a jugar. ¿Entendés? Que el equipo te necesita. O sea, a ver, un Nacho Fernández. Un Nacho Fernández con una característica un poquito más defensivo. Creo que Nacho llega mucho al gol. Pero un Nacho Fernández, hoy por hoy, jugando en la función de doble 5, es el que te marca la diferencia todo el partido. Sí, y en la selección te pudiste acomodar esas cuestiones también, habiendo tantos números 5, o siempre fue yo peleo por mi lugar solo. No, a ver, no te olvides que yo peleé toda la vida con el mejor Fernando Redondo de la historia. Siendo el jugador del Real Madrid y siendo un jugador extraordinario. O sea, nunca pudimos jugar juntos. Yo siempre tenía la chance de jugar cuando Fernando se lesionaba o cuando él estaba suspendido. Entonces, en esos momentos, tuve la chance de debutar en la selección contra Brasil, que me fue muy bien, que pude hacer el gol. Después jugamos contra Dinamarca, contra Alemania, Mundial, Copa América. Pero siempre me tocó jugar cuando él estuvo lesionado. Porque nunca pudimos jugar juntos, jamás. Por características parecidas. Ahora, en ese momento, yo peleaba con el mejor Astrada de River Plate y el famoso Pac-Man con el Chapa Zapata. Yo peleaba con el negrito Villarreal en Boca que la rompía. Peleaba contra Perico Pera Independiente que la rompía. El TT Quiroz en Racing que andaba un fenómeno. Entonces, imaginate que eran todos características muy de 5. Y yo jugaba en Vélez, que en ese momento no podía meter tanta presión como metían todos estos jugadores en los equipos grandes. Entonces, bueno, creo que marcamos una época en la cual había muchos, muchos números 5. Después creo que el hecho de que Mascherano se mantuvo tantos años jugando en la selección argentina es porque carenció un poco el puesto. O sea, no es normal que durante 15 años no pudimos encontrar el sustituto de Mascherano. Algo pasó. Sí, 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 estoy de acuerdo. ¿Y crees que hoy sí, con este doble 5, se ha podido suplir esta situación? Porque también es algo raro lo que pasa, ¿no? Porque yo creo que para Europa está bueno lo que piensa Scaloni. Está bien para jugar contra los europeos, quizá un mundial que te excusás de casualidad con un sudamericano, no está mal, pero para la seminatoria, por ejemplo, quizá a Paredes se le complica. ¿Por qué? Porque Uruguay tiene sus 5 que raspa, porque Colombia tiene sus 5 que raspa, porque Brasil tiene sus 5 que raspa. En Sudamérica se juega a raspar. Digo, la Copa América Argentina la sufrió de rato porque hasta que acomodó el equipo se le complicó bastante. Pasó casi toda la primera ronda porque capaz que jugando con europeos se acomoda bien el equipo, porque los chicos ahora son más europeos que sudamericanos, me explico, porque juegan todos allá. Sí, pero no va a tener problema hoy por hoy. Te explico por qué. Lo que yo veo, ¿no? Seguramente que Paredes no va a jugar solo en la mitad de la cancha. Lo va a acompañar Rodrigo de Paul y tantos más. Está el Negro Baneva y tantos más. A ver, son todos jugadores con características que les gusta mucho tener la pelota en los pies. Pero también incorporaron un poder de recuperación de pelota. Si bien no es la característica de ellos, corren en conjunto para recuperarlo. Entonces, esta camada nueva que viene, a mí personalmente me da mucha ilusión. Me ilusiona porque digo, bueno, tenemos recambio. Tenemos recambio. Tenemos chicos que están en un buen nivel. Tenemos jugadores en la mitad de la cancha que tienen buen pie. Tenemos jugadores que tienen un poder de sacrificio para el equipo. Entonces, eso me ilusiona. Me ilusiona porque digo, bueno, al fin y al cabo, después de tanto tiempo pidiendo el recambio, el recambio, el recambio, hoy lo estamos empezando a ver. Entonces, a mí me gusta esa mitad de la cancha. Y cuando te pones a ver a aquellos que recién describías, ¿no? Decía Perico Pérez, De Quirós, Vos, Astrada, Redondo. A mí me da la sensación que había más jugadores antes. No sé si te pasa lo mismo. Más calidad. Hoy son más atletas, ¿no? Yo creo que jugábamos mucho más en el fútbol argentino. Nos costaba mucho más irnos a Europa. Hoy un pibito de 20 años, un Leo Paredes, un Rodrigo de Pou, se van con 19, 18 años al exterior. En ese momento, yo me acuerdo que tenía que ser figura todos los partidos en Vélez, todos los partidos, para que recién Boca se fije en mí. Después de pasar en Boca, tuve que ir a la selección argentina, mundial, para que recién tener la chance de irme al exterior. O sea, nosotros íbamos cumpliendo etapas. Esas etapas nos hacían que la competencia interna en el fútbol argentino era muy grande entre nosotros. Hoy en día, hoy en día, un chico aparece con 17, 18, 19, 20 años. O sea, esto pasó con mi hijo, que ahora está en España. Le pasó al Nico Domínguez en Vélez, que tuvo un buen campeonato y ya lo vendieron. Y le va a pasar a los chicos de Racing y de Boca. Entonces, hoy los chicos, con 18, 19 y 20 años, emigran al fútbol europeo. Cuando nosotros teníamos que tener 5 o 6 temporadas en un nivel muy alto, para que recién venga un equipo de Europa a fijarse en nosotros. En ese interín, nosotros luchábamos el puesto permanentemente, domingo a domingo. Entonces, un domingo la figura era Perico Pérez. Otro domingo la figura era el Negrito Villarreal. Otro domingo era Mancuso. Otro domingo era el Negro Estrada. Y luchábamos siempre por ese puesto. Yo me acuerdo que cuando estaba la famosa revista que ponía los puntajes y ponía la selección de la semana, nos matábamos entre nosotros, a ver quién sacaba el puntaje más alto. Y era así. Entonces, teníamos un entrenador en la selección, como era el Coco Basile, que yo siempre digo lo mismo, ¿cuál era la gran virtud del Coco Basile? El Coco Basile tal vez no le pidas tanto entrenamiento día a día, pero el Coco Basile tenía un ojo para ver los jugadores, que poco lo tenía. Entonces, el Coco aprovechaba muy bien el mejor momento de cada jugador. Entonces, cuando el Coco convocaba, convocaba a los mejores que él veía en el momento. Y ahí, y ahí te lo puedo asegurar, que el Coco no erraba. Ahí no le pifiaba. Entonces, después, prácticamente, no necesitabas trabajo de conjunto, porque él ya incorporaba a los mejores de cada equipo. Entonces, llegábamos y jugábamos. Cuando yo debutó con la selección argentina, contra Brasil, yo jugaba en Vélez, y el Coco me había tenido en Vélez. El Coco me cita, y cuando me cita, me llama al vestuario, que estaba el Panadero Díaz, el Mostaza Merlo, una banda que no se puede creer. Que vos entrabas ahí, y no sabías si salías del vestuario. Y el Coco me dice, Manco, mirá que te convoqué por lo que venís haciendo en Vélez. No me tenés que demostrar nada, tenés que seguir jugando igual. Y así me tiró a la cancha, y me tiró contra Brasil. ¿Me entendés lo que te digo? Entonces, esas cosas que antes pasaban, hoy en día no existen más. Y me quiero meter en esta situación, por esto de comparar épocas, que es odioso, que es difícil. Pero viste que dice, no, el Vélez de Bianchi le gana al Boca de Bianchi y al River de Gallardo. No, el River del 86 le gana a todos. No, el del 96 le gana a todos. No, estos de ahora no tienen chance con aquellos equipos. Esas comparaciones, ¿cómo las ves? Son tan odiosas, son tan odiosas las comparaciones. Yo las detesto, te lo juro. ¿Sabés por qué? Porque a mí me pasa personalmente. No la hagamos, eh. Yo voy a ver un partido, yo voy a ver un partido de fútbol hoy por hoy, y me voy a la primer fila de la platea, y veo que los pibes vuelan, juegan a 200 kilómetros por hora. Y yo me pongo a pensar, y digo, ¿yo jugaba en este nivel? ¿En este nivel? O sea, ¿yo corría de esta forma como corren estos pibes? Seguramente que no. Pero por ahí nosotros éramos más rápidos a la hora de decidir. O por ahí éramos más rápidos cuando la pelota estaba llegando. No lo sé. Pero las épocas son diferentes. Entonces, las comparaciones son hasta ridículas. Yo cuando las siento y veo en la televisión, a veces veo en la televisión, porque no sé si será porque, viste, hay que cubrir los programas de televisión, o hay que hablar por hablar. Este equipo era mejor que tal otro. ¿Cómo vas a comparar? ¿Cómo vas a comparar las épocas? ¿Cómo vas a comparar si hoy te agarra un pibito de 18, 19 años que físicamente vuela y no te deja tocar la pelota? ¿Me entendés? Entonces, antes se jugaba, todo fue cambiando. Es imposible hacer una comparación con otra. Dicen que el Boca de Bianchi o Bianchi ganó en Vélez porque fue Bianchi y Gallardo. Pero a ver, Gallardo ganó en River. Gallardo ganó en River y es uno de los entrenadores más jóvenes del mundo y se plantó ante una institución monstruosa y ganó todo lo que ganó. ¿Cómo vamos a comparar una cosa con la otra? Esas son las cosas que no puedo entender. ¿Me entendés? O sea, y es muy difícil conseguir lo que consideran estos personajes. Bianchi ha ganado todo. Ha ganado todo. Se merece el respeto. Pero ¿cómo se va a comparar con otro profesional? No lo entiendo. Por eso yo odio las comparaciones. Cuando dicen Maradona, Messi, no se puede comparar, muchachos. A ver, yo soy de la idea de que el último 10 que Argentina va a tener es Messi y no vamos a tener otro igual. No vamos a tener otro igual. ¿Sabes por qué? Porque las épocas van cambiando. Porque no se producen más en la fábrica los números 10. Ya hoy se juega de otra forma. Ya hoy se juega con el 4-4-2, 4-3-3. Entonces tiende a desaparecer los números 10 como Messi. Entonces, muchachos, disfrutemos. Disfrutemos la era Messi porque se va Messi y no tenemos, no vienen mal los 10 como estos. ¿Por qué? Porque todo cambia. Porque hoy se juega diferente. Porque hoy un chico de 15, 14 años quiere ir a ver otro fútbol. Por ahí no quiere ir a ver el fútbol que veíamos nosotros. A mí me pasa, no sé, en situaciones que veo los chicos en mi posición que yo jugaba y veo que la pelota les queman los pies y juegan a dos toques. Paran y tocan, paran y tocan y a veces por jugar a esa velocidad erran pases ridículos. Pero por otro lado yo me pongo a pensar y digo, a ver, a nosotros nos gustaba tener mucho la pelota y tal vez la teníamos cuatro o cinco, no sé, hacíamos cuatro o cinco toques. ¿Por qué? Porque yo se la daba al Beto Márcico y el Beto me la rebotaba y se la daba en la selección a Leo Rodríguez, a Diego, el que jugaba y vos sabías que te la rebotaba y vos la tenías. Hoy en día en la mitad de la cancha el volante que recupera ya mete un pase entre línea. Entonces, hay otra dinámica de juego y hay que entenderlo. El que no lo entiende y se pone en la comparación entra en un terreno que para mí es ridículo. Yo te entiendo, me dejaste abierta cinco ventanas por lo menos de lo que decís porque está bueno todo lo que contás, pero también te digo esto porque, por ejemplo, hablando con Hernán Crespo, una de las tantas veces que charlamos últimamente, él decía, si yo jugara ahora seguramente jugaría más años de los que jugué por cómo se entrenan hoy. Entonces, él decía una comparación y después lo han dicho otros que esto te lo quiero preguntar a vos. Es odioso comparar, pero también es cierto que vos entrenarías como se entrenan ahora y que si estos números cinco fueran a tu época se entrenarían como te entrenabas vos. O sea, vos podrías jugar ahora porque te entrenarías de otra manera, no te entrenarías como te entrenabas vos. Entonces, vos también volarías. Yo, a ver, lo que nos pasa a nosotros es que podemos ver el partido en el campo de juego, al lado del campo de juego. Y la verdad que en los últimos cinco años ha cambiado muchísimo. Yo a veces veo chocar a los futbolistas y digo, esto no se levanta ninguno de los dos y se levantan como si nada, ¿viste? ¿Por qué? Pero chocan a 80 kilómetros por hora y están como si nada porque, por lo que te decía recién, que son atletas. Digo, los de ahora podrían jugar antes y los de antes podrían jugar ahora porque simplemente cambiarían la forma de entrenar y ya está. Bueno, eso es una teoría. Eso es una teoría que tendríamos que ver si puede ser factible o no. Para mí, el fútbol en muy poco tiempo ha cambiado la dinámica y ha cambiado el físico de los jugadores. Ha cambiado el crecimiento, la formación. Hoy la formación cambió. Hoy los chicos de la base, los chicos inferiores, ya vienen todo armado que los mirás y no podés creer. Es una cosa increíble lo que pasó en el fútbol. Hubo una transformación tremenda desde lo físico. Tal vez antes se priorizaba otras cosas, tener más la pelota, no sé, se trabajaba diferente. Hoy por hoy cambió absolutamente todo, pero hay que aceptar el cambio ese porque es un cambio que tiene que ser para mejor. Ahora, yo te digo algo. Con todo lo que va en el físico hoy por hoy, ¿cómo entrenan los clubes? Vos te cansás de ver los partidos de España en el cual Messi los agarra y los apila a tres, de a cuatro, de a cinco, como si nada. Entonces, ahí vos te das cuenta el potencial que tiene el jugador. ¿Me entendés? Entonces, esas son las cosas que vos decís con todo el cambio que hay y Messi sigue batiendo récords y sigue batiendo récords y ganando premios y ganando balón de oro y goleador. Es increíble. La verdad, es increíble. Por eso, a veces digo qué injusta que son algunas críticas porque el día que no esté, ¿cómo lo vamos a sentir? Bueno, mirá, el otro día y ahora lo voy a sumar a Hernán Ferrer a la charla, hablábamos con Jorge Higuaín y nosotros tenemos una gran relación con él y le decíamos si no se podría que alguien le grite fracasado primero que no sé, a nadie, ¿no? A nadie directamente, pero digo, Gonzalo Higuaín ha sido, creo que es el caso emblemático, un tipo que ha jugado en todos los clubes grandes y si querés el más chico fue el Chelsea que no será tan grande en Inglaterra como son los otros en los que jugó, pero es un monstruo lo que ha logrado y tiene que andar pensando si viene o no viene porque capaz que acá la pasa mal porque la gente está totalmente loca en algunos sentidos, entonces si critican a Higuaín si critican a Messi el resto podemos ponernos a hacer jueguito tranquilamente que no pasa nada total critican a todos no hay que prestarle tanta atención a eso porque la verdad que son cosas increíbles simplemente y el futbolero de verdad el que juega la pelota un poco aunque sea y el que ve mucho fútbol de siempre no lo critica lo critica más el que está de paso me parece Alejandro yo creo que sí yo creo que sí pero son las cosas ridículas que tenés que escuchar estos pibes esta camada ha hecho cosas en el mundo te calentás mucho ¿no? sí yo directamente cambio yo cuando escucho una cosa de esas agarro el control remoto y lo cambio automáticamente porque hasta me hace mal me hace mal te lo juro porque esta camada esta camada ha hecho cosas muy muy buenas ha hecho cosas muy buenas si nosotros hubiéramos sido campeón en el 2014 en Brasil en el país brasilero en el mismo Maracaná estos jugadores hubieran tenido un monumento todos todos en Plaza de Mayo entonces han llegado a finales no la pudieron ganar han perdido por penales han perdido una final contra Alemania en el 2014 muy injusta entonces esta camada ha hecho cosas muy buenas en el cual hay que respetarlo entonces esas son las cosas que a veces a uno lo hace sentir mal lógicamente que bueno es parte es parte del mundo que vivimos de la agresión de la maldad o sea hay que hay que acomodarse a lo que vivimos pero yo la tengo clarísima esta es una camada en el cual van a pasar los años y no no tengo ninguna duda de que todo el mundo del fútbol lo va a recordar porque es una camada que ha empujado y no se le dio desgraciadamente 2014 Argentina tiene una final increíble que hoy con el VAR hoy con el VAR la jugada del Pipa Higuaín es expulsión y penal entonces ahí ya te hubiera cambiado todo sí, sí sin duda bien Hernán está Hernán Feller para charlar también con nosotros Hernancito Castillo un abrazo grande otro para Alejandro qué surdo qué bueno Dios mío vos sabés que hablás de la selección y quiero unirme a eso y qué preponderancia y qué importancia ha tomado aquella Copa América de 1993 porque estuvimos al borde dos veces y hoy se ha tomado casi como como un campeonato del mundo para que Argentina lo pueda ganar y recién explicabas que esta camada yo coincido con vos ha sido maravillosa faltó eso que a veces falta en el fútbol pero cuando ganaron en el 93 en aquella final contra México no era tan importante como hoy se toma ¿no? pero Hernán a ver nosotros fuimos campeones en Ecuador me acuerdo que llegamos al hotel nos tiramos a la pileta que hacía un calor increíble festejamos un poquito entre nosotros ya era ese grupo había sido campeón en el 91 en Chile y cuando llegamos a Argentina me acuerdo que pasamos por el hall de Seiza como es como uno más o sea ni periodista había esperándonos y llegamos como si nada fuimos al predio cada uno para su casa no hubo festejo viste en absoluto y nunca nos imaginamos que iban a pasar tantos años y que Argentina iba a tener la sequía que tuvo esta es la realidad creo que en ese momento no se le daba la trascendencia que la Copa América merecía después bueno lógicamente aparece el Mundial de 94 y todo lo que significó y esa era una camada que había llegado muy bien al Mundial 94 porque había llegado con dos Copas América encima con jugadores en una juventud muy buena y experiencia entonces yo creo que ese grupo hubiera coronado algo muy grande si en la Copa del Mundial 94 en Estados Unidos se hubiera llegado a la final a propósito de ese Mundial que todos creíamos que podíamos ser los grandes candidatos de hecho teníamos un equipo maravilloso y hasta lo que pasó hasta esa suspensión de Maradona brillaban volaban jugaban hermoso daba placer verlos eso que pasó con Diego en ese momento también lo sentiste que los mató a todos anímitamente de la cabeza fue determinante nuestro jugador símbolo nuestro mejor futbolista el jugador del mundo que todo el mundo miraba yo creo que hubo un antes y un después hasta la suspensión de Diego estábamos de una forma y después de la suspensión se terminó el Mundial y encima no te olvides que no fue solo la suspensión de Maradona fue el desgarro de Canigia porque Canigia se desgarra y queda fuera de la Copa o sea que nosotros vamos a octavo contra Rumania sin Maradona y sin Canigia entonces imagínate que psicológicamente fue un golpazo para nosotros y así todo creo que Argentina mereció ganar el partido con Rumania porque a Rumania cada vez que nos llegaba nos hacía los goles y nosotros hemos ahorrado muchos goles pudimos haber pasado Ahora ese golpazo anímico que decís y eso que les pasó a todos ¿lo podías reconocer previo a ese partido con Rumania eran conscientes de ese golpe anímico o lo podías reconocer y te podés dar cuenta hoy con el paso del tiempo y por supuesto mucho tiempo atrás No, no, no el golpe anímico fue tremendo nosotros no lo pudimos superar aunque nosotros interiormente en el vestuario queríamos darnos para adelante y vamos y vamos fue un golpe anímico que no lo pudimos superar y aparte éramos muy candidatos a ganar el Mundial yo me acuerdo que cuando vuelvo del Mundial 94 llego a Argentina y me compro el Palmeiras de Brasil y después el Palmeiras paso al Flamengo y me encuentro con Romario y Bebeto que Romario y Bebeto habían sido la dupla goleadora en el 94 y nunca me voy a olvidar que Romario cuando llego a Flamengo me dice que el día que suspendieron a Maradona ellos en la intimidad de la selección brasilera se sintieron campeones ese mismo día porque ellos sabían de que la única selección que los podía bajar del trono era monóscopo así te dijo mira vos exactamente yo coincidí en Flamengo la delantera nuestra era Romario y Bebeto y Romario y Bebeto habían sido los goleadores del Mundial 94 en Estados Unidos ahora cuando pasa todo esto Maradona era el capitán Maradona era el líder ¿quién tomó la batuta en ese momento la manija quién era el que llevaba la voz de mando para superar ese golpe anímico que vos decís que todos interiormente sabían que eran dijísimos de reponerse pero alguien tenía que decir algo ¿quién era el que hablaba en ese momento? y el primero que agarra la batuta es el Coco Basile el Coco para meterte infladores era mandado a hacer era un fenómeno y nos metió en una habitación nos encerró a todos nos dijo lo que había pasado y que quería realmente ver cómo estaba el grupo y en ese momento estaba el Cabeza Ruggeri estaba el Loco Isla el Goico que eran los más grandes ¿no? Cachito Borelli entonces ellos trataban de 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 darnos contención a los muchachos más jóvenes que la camada más joven era la mía el Cholo Simeone Fer Redondo el Negrito Cáceres pero bueno fue un golpe durísimo para nosotros en ese momento para mí yo creo que se terminó el Mundial y seis años después bueno ahora se van a cumplir en días diez años de Sudáfrica 2010 de esa experiencia con Maradona y comandando la selección argentina ¿cuántas veces repasaste ese Mundial en todo este tiempo? ¿cuántas veces lo imaginaste todavía a la noche antes de ir a dormir o mirándolo? ¿y qué evaluación haces diez años después? Si es distinta tal vez a la que hiciste al tiempo o a lo que hiciste con Marios Mira te soy sincero cada vez que pasa el tiempo y los años más estoy convencido del gran trabajo que habíamos hecho que habíamos hecho un gran trabajo que nos contrataron lo contrataron a Diego en el medio de las eliminatorias en un momento muy difícil que conseguimos la clasificación en Uruguay en el Centenario en un partido tremendo emocionalmente que después vino el Mundial que habíamos hecho un gran trabajo en Pretoria en Sudáfrica con una primer fase increíble eliminando a México y no encontramos con Alemania un equipo que no le podés dar ni media chance y nosotros a los cinco minutos ya perdíamos uno a cero pero hasta ese momento creo que se había hecho un grandísimo trabajo y más pasa el tiempo más estoy convencido de que el momento era un momento muy delicado y se asumió el compromiso y lógicamente que si no no hubiéramos encontrado con Alemania el destino hubiera sido otro decir no a la selección es muy difícil Maradona soñaba con estar y tal vez era el momento para él no sé cuál era la interna o si pasaban otras cosas que uno puede desconocer pero era un momento normal para agarrar la selección argentina no no era un momento normal nunca cuando hay cambio de técnico es un momento normal era un momento que el Coco Basile no estaba bien no estaba firme pierde un partido por eliminatorias en Chile y ahí toma la decisión de darle el cargo a Diego las eliminatorias esas no fueron fáciles ustedes se van a acordar muy bien del partido con Perú en cancha de River cuál sería el diluvio el día del gol de Martín de Palermo ir a buscar la clasificación a Uruguay por eso te digo ahora que pasó el tiempo no tengo ninguna duda estoy recontra convencido de que se había hecho un gran trabajo lógicamente que en un momento complicado del país de la selección del púdol y de todo si no hubiera sido un momento complicado no hay cambio de técnico hubiera sido todo igual siempre pasa lo mismo pero te vuelvo a repetir hasta ese fatídico partido contra Alemania que a los 5 minutos perdíamos 1 a 0 creo que hasta ahí se había hecho un gran trabajo tenemos un karma con Alemania es la diferencia de que hoy son mejores que nosotros o cada vez que nos enfrentamos en los últimos tiempos demuestran que son mejores no el karma es que es un gran equipo que tienen una cabeza increíble y tienen una mentalidad que no que realmente te das cuenta cuando lo enfrentás que si arranca un partido y te meten 1 a 0 es muy difícil que lo des vuelta y bueno y aprovecharon esta década en el cual fueron superiores y sinceramente a veces uno no tiene no tiene consuelo pero realmente estamos hablando de una potencia mundial creo que lo pero así todo y todo me parece que en el 2014 Argentina fue amplio amplio o sea tuvo muchísima muchísima más ventaja para para ganar esa final y creo que fue de las finales que Argentina marcó más diferencia porque tuvo 3-4 opciones de gol muy muy clases para mí ahí Argentina no tuvo suerte Manco y y qué te pasó cuando te enteraste cuando lo viste entrar a Maradona en la cancha de gimnasio contra Racing en su vuelta al fútbol argentino y lo que lo que yo ya sé que representa eso es él el el la relación que tiene con la gente la gente lo lo homenajea en todos los estadios a nosotros nos pasó cuando armamos cuando armamos el show wall que recorrimos todo el país y el mundo la gente donde va lo homenajea le brinda su cariño o sea eso eso a mí no me sorprende porque yo lo conozco y la verdad que a él seguramente que le hace muy bien y a la gente le hace muy bien verlo dentro del campo de juego porque dentro del campo de juego es donde todo el mundo lo quiere ver después si en el día a día trabaja no trabaja eso es una anécdota eso es una anécdota que al mundo del fútbol no le interesa o sea el mundo del fútbol lo que quiere es verlo a él a ella dentro de la cancha y disfrutarlo dando una indicación puteando riéndose llorando y la gente le gusta eso o sea a mí de ese lugar no me sorprende nada y aparte le hace bien no solo el fútbol argentino sino que el fútbol mundial porque todos te llaman te dicen che cómo está el equipo de Diego cómo puede zafar del descenso bueno ahora tuvo este problemita y y pudo zafar del descenso pero la situación era muy comprometida ¿no? ahora ¿qué puedes decirnos vos que fuiste su ayudante ni más ni menos en un mundial de esas cosas que nosotros no vemos porque no tenemos el acceso porque no se nos permite porque es privado del día a día de un plantel ¿qué tiene Maradona en el campo de juego con el futbolista como técnico? a ver tiene el jugador de fútbol siente que le está hablando un compañero siente que le está hablando un futbolista siente que le está hablando una persona que llevó al fútbol argentino lo más alto entonces el jugador se siente muy seducido de ese lugar se siente que la palabra de él en un vestuario a un jugador lo conmueve entonces desde lo emocional lo mueve muchísimo si encima de todo eso tenés un cuerpo técnico en el cual te complementa con el trabajo día a día con todo lo que es la parte organizativa con todo lo que significa tener un cuerpo técnico hace un combo en el cual cada uno en su función le hace muy bien al futbolista y trata de sacarle y de exprimirle el máximo o sea hoy un jugador de fútbol entra al vestuario Maradona y se siente que no lo puede defraudar entonces va al 200% no trata de ir al 100% trata de ir al 200% que yo lo que digo salvando la diferencia es lo que consiguió Gallardo en River Gallardo en River Gallardo en River uno a la distancia ve que le saca el mayor provecho posible a cada futbolista es increíble y mirá que no lo conozco a Gallardo como entrena no me identifico con River todo el mundo lo sabe pero para mí personalmente River pierde el campeonato al margen de que Boca tuvo el último envión muy bueno River pierde el campeonato porque Gallardo se enferma y pierde el día a día con los jugadores porque si Gallardo no le llega a pasar nada y está en el día a día con los jugadores yo no sé si River lo pierde el campeonato vos sabés que me encanta escucharte y me lleva de un lado para el otro parezco Di María yendo y viniendo porque te hablo de Maradona te quiero hablar de Messi quiero relacionarlos y me tirás con que River pierde el campeonato porque Gallardo se enfermó porque te lo juro que cuando cuando vi lo que le pasó y que estuvo internado y que perdió el día a día Gallardo debe ser un entrenador que no los deja relajar a los jugadores Gallardo termina de ganar la copa a Libertadores y quiere ganar la del mundo y termina de ganar la del mundo y llega Seiza y se preocupa por la copa argentina y cuando termina la copa argentina va al entrenamiento y ya piensa el domingo ganar en cancha de River esas cosas son increíbles esa energía que él transmite el jugador la siente y te lo puedo asegurar que adentro un vestuario es muy importante esa energía que el entrenador transmite y Gallardo los tiene se los ve o sea yo te estoy hablando a la distancia no conozco el mundo River es por lo que veo en la televisión tal vez me equivoque pero entonces según lo que vos decís Gallardo es más importante por ponerle los días de lunes a viernes que el domingo en el partido pero olvídate totalmente totalmente Gallardo son los típicos entrenadores que el que se relaja un poco y mira para el costado el domingo está afuera bueno quiero volver voy a volver a Gallardo pero quiero volver a la selección porque fuiste testigo principal de Maradona técnico y Messi futbolista no quiero que me cuentes ninguna intimidad pero algo distinto que nosotros no hayamos visto que hayas presenciado que hayas sido parte de un diálogo de una indicación de Maradona y Messi en un entrenamiento de Messi pidiéndole un consejo a Maradona a ver yo coincidí con una etapa de Messi en el cual han pasado muchísimos años pero Messi siempre fue muy respetuoso con el cuerpo técnico muy respetuoso con todo el mundo me acuerdo que Diego le inculcaba todo el tiempo la forma de patear el tiro libre donde meter el pie de apoyo donde entrarle a la pelota eran horas y horas me acuerdo en Sudáfrica de quedarse después del entrenamiento con la barrera y explicarle y Messi prestarle atención Messi prestarle atención las cosas que Diego le decía entonces esas cosas marcan lo grande lo grande que es uno y lo grande que es otro o sea cuando uno ve eso que 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 de un jugador de la calibre y del nivel de Messi que quiere seguir aprendiendo y escucha esas cosas son extraordinarias por eso a mí me da tanta tristeza cuando veo que no puede conseguir el gran objetivo que todo argentino quiere que es la copa del mundo ¿y a vos te cambia que Messi la gane o no la gane? a mí personalmente no me cambia nada porque ¿sabes lo que pienso? que Messi es el gran ídolo de Barcelona rompe todos los récords rompió todos los récords en Barcelona y lo va a seguir rompiendo gana balones de oro todos los años y yo digo muchachos ¿saben qué difícil que es el mundo Barcelona? ¿sabe a cuántos monstruos se comió el Barcelona? porque hay que jugar en ese estadio y ser figura de todos los partidos y ganar la Champions ganar el torneo local la Copa del Rey entonces a mí no tiene que ganar absolutamente nada para yo ver lo que él hace y lo que es ahora si hubiera ganado la Copa en el 2014 en Brasil seguramente que en la Argentina tendríamos un monumento de Messi en el centro no tengo dudas ¿te puedo preguntar cómo está tu relación hoy con Maradona? sí sin ningún problema no tengo relación desde el 2011 que él ha continuado con su vida sus cosas su gente su cuerpo técnico y yo he continuado con todo lo mío y sinceramente siempre digo lo mismo pasé 5 o 6 años en el cual hemos pasado de todo y disfruté y la pasé mal y la pasé bien y me reí y lloré como todo el mundo pero ya está la vida tiene estas cosas hay que seguir entonces yo seguí con mis cosas yo seguí con mi trabajo y tuve que viajar y a ver y reinsertarme en un mundo del fútbol en el cual sabemos cómo es y bueno y cada uno por su lado y todo bien y yo soy un tipo que siempre agradecí desde chico que soy agradecido soy agradecido a mis viejos soy agradecido a mis amigos soy agradecido a los clubes donde pasé soy agradecido a la gente que me hizo ver cosas que por ahí yo no imaginaba entonces yo solamente tengo palabra de agradecimiento siempre ¿y te duele esto que pasó te da tristeza o hoy ya no hoy ya no hoy ya es parte del pasado hoy ya es parte del pasado en mi vida yo estoy grande la vida continúa los hijos se ponen grandes ya te viste no es lo mismo una cosa cuando tenés 30 otra cosa cuando tenés 40 y otra cosa cuando tenés 50 la vida siempre te va cambiando o sea ya está a ver yo siempre digo de que siempre hay etapas en la vida en el cual uno tiene que ir eliminando hay etapas de futbolista hay etapas de cuando uno hace un emprendimiento y le va bien no le va mal y hay una etapa de entrenador o sea yo siempre soy de ir viendo las etapas entonces hoy por hoy te vuelvo a repetir soy un agradecido de todo lo que viví en mi vida soy un agradecido de la carrera que tuve soy un agradecido de la familia y de todo lo que me dio el fútbol entonces no tengo reproches en mi vida con el diario del lunes todos somos unos fenómenos y haríamos todo bien pero hoy que ya estás más grande y tenés más experiencia te reprochás algo de aquello no, no porque en su momento todo lo que hice lo hice porque pensaba que era lo mejor y siempre todo lo que hice lo hice de corazón entonces siempre fui así y a ver uno siempre en la vida puede decir te fue bien te fue mal podía haber cambiado esto lo otro pero bueno ya está te vuelvo a repetir soñé toda la vida con ser futbolista siempre fui hincha de Vélez me crié en línea jugaba en la General Paz en un potrero y soñaba con debutar en el equipo donde era hincha que era Vélez debuté en Vélez jugué en Vélez me fue bárbaro me compró Boca debuté en la selección argentina contra Brasil y le hice el gol o sea tuve el sueño del chico fui a mundial fui parte de un cuerpo técnico ¿por qué me voy a reprochar cosas? tengo salud tengo buena familia la vida me dio una familia hermosa entonces muchachos en estos momentos de tanta reflexión que todo el mundo pasa en la casa y la pasa mal disfrutemos de las cosas que nos dio la vida y ya está o sea dispensemos siempre y miremos siempre para adelante nombraste a Vélez y te quiero preguntar un par de últimas preguntas antes de devolverlo ¿qué se pasó con este Vélez de Feinze? bueno ya no está mal pero muchos dicen que le devolvió un poco de identidad de aquellos que había perdido por ahí por malos campeonatos o algunos problemas institucionales ¿qué te pasaba vos viendo el Vélez de Feinze? lo que me pasó es que lo veía con una identidad futbolística interesante pero cuando tuvimos que ganar los partidos que tuvimos que ganar para ser campeón o para entrar en zonas decisivas a un campeonato no lo pudimos ganar lo perdimos entonces tal vez ahí es donde la gente le reprocha algunos partidos en el cual teníamos la posibilidad de dar el martillazo final y no lo pudimos dar y por eso nos quedamos en el intento y nos quedamos en la sensación de que teníamos una estructura de que teníamos una idea pero cuando tuvimos que ir a matar el toro no lo pudimos matar ¿y por qué crees? no sé porque un poco por la por la forma que el cuerpo técnico tenía de jugar un poco porque no Vélez no tomó la decisión de ir a definir los partidos que tuvo que definir y por eso se quedó ahí en el intento y no pudimos no pudimos entrar en la historia del fútbol grande metiéndonos entre los primeros entre Boca River nunca Vélez se pudo meter ahí para definir un campeonato y no crees porque en esta charla futbolera que tenemos coincido en que me gustaba el BNB coincido que cuando tenía que golpear no golpeaba pero diciendo si me permitís en que tal vez vio más de lo que debía dar o de lo que se pretendía que ve por ahí no tenía para competencia River y a Boca no 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 pero en un momento en un momento Vélez estaba muy bien y había incorporado bien y tenía un plantel muy bueno y teníamos partido para ganar en casa que no se pudieron ganar no 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 fue por falta de plantel no fue por falta de plantel yo creo que fue un poco por falta de decisión en el momento que tuvo que decidir y ganar el partido bueno y la última de mi parte y vuelvo otra vez a la selección argentina y fuiste compañero del Cholo Simeone ya el Cholo Simeone te lo imaginabas que iba a ser todo lo que es hoy en Europa si yo arranqué con el Cholo Simeone en Vélez arrancamos juntos debutamos casi los dos a la misma época y ya de chico yo ya sabía todo lo que él iba a conseguir Simeone tiene una personalidad como muy muy pocos en el mundo es un tipo tremendamente ganador es un tipo obsesivo y en esto de ser entrenador tenés que ser obsesivo mentira que no tenés que ser obsesivo y el Cholo Simeone tiene algo que le marca la diferencia al resto que en el día a día es impresionante entonces para mí para mí es el mejor entrenador del mundo disparado sin ninguna duda ¿tanto? ¿el mejor del mundo? el mejor del mundo el mejor del mundo porque por todo lo que le saca el jugador por cómo contagia por cómo vive el partido no tengo ninguna duda que es es el el mayor referente que hoy tenemos en el mundo es el Cholo Simeone ¿y te gusta cómo juega el Atlético de él? ¿si me gustaba? sí mucho mucho a ver futbolísticamente tal vez yo decía che qué mezquino que estás jugando pero me dejaba hasta el minuto 90 y después hasta el 120 así prendido en la televisión o sea nunca nunca lo daba por perdido jamás y eso es el Cholo Simeone Castillo bien después de escuchar esto Alejandro te quería preguntar qué vas a hacer vas a volver a dirigir no vas a volver a dirigir bueno tengo bueno vos sabés que me pica me pica me picó el bichito del entrenador me llamaron ahora de dos clubes de Brasil no pude viajar por este problema que hay les pedí mil disculpas porque siempre dije de que quiero darme el gusto de manejar un equipo a la forma que me guste y que quiero y mi experiencia quiero que sea en Brasil voy a luchar por eso te vuelvo a repetir me llamaron de dos clubes uno estuve muy cerca y el otro quedamos en volver a hablar cuando pase todo este problemita que estamos teniendo en el mundo creo que me la voy a jugar y creo que voy a arrancar en Brasil porque tengo un cuerpo técnico armado con brasileros porque tengo un feeling con el hincha brasilero y tengo un feeling con la gente brasilera increíble increíble vos te metes en las redes sociales mía y el 80% son brasileños no se puede creer así que en forma de agradecimiento ¿y por qué? ¿por qué crees? quiero arrancar a trabajar ¿por qué crees? ¿por qué crees que se da eso con el brasileño? me fue muy bien porque futbolísticamente encajé en un país en el cual me sentí muy identificado mi personalidad encajó a la perfección no sé por qué y el destino me llevó en mi mejor momento Hernán cuando Boca me tiene para vender a Europa que vuelvo del Mundial 94 por medio del sponsor que Boca tenía me compró Palmeiras cuando me compró Palmeiras y llegué a Brasil te juro que pensé que había hecho el peor error de mi vida y a los dos meses me sentía el ídolo del equipo en un equipo que era monstruoso y que estaba Cafú Roberto Carlos Rivaldo Müller Eva Ir César Sampaio Cinho y tantos más y a los dos meses sentí que había tomado la mejor decisión de mi vida al año me compró el Flamengo y cuando llego a Flamengo me encuentro con Bebeto Romario Junior Baiano y tantos más entonces dije bueno mi destino futbolístico se ve que es Brasil debuto con la selección contra Brasil y le hago el gol entonces mi trabajo como técnico tiene que ser en Brasil no tengo duda el porqué está muy claro y está bueno pero ahora ya me quedé porque Hernán Feller te llevó a muchos temas muy piolas muy cosas divertidas que contaste y fuertes y me parece que muy futboleras y antes habíamos hablado del puesto de 5 y demás pero contame algo de Brasil porque con esos monstruos jugar también yo siempre digo cuando los chicos cuando hablamos con chicos jóvenes que se van a Europa y que de repente están con la canción de la Champions que es más de ahora que no era nuestra época yo tengo 47 años y era otra situación eran otras aspiraciones en ese momento no era tan común ir a la Champions o jugar a la Champions o jugar a Europa como bien contaste vos pero jugar con esa clase de futbolistas si siempre fue impactante aunque fuera un par tuyo en ese momento de repente te mirabas y estabas jugada con Bebeto y con Romario no pero mirá cuando yo llego a Palmeiras te lo puedo asegurar había llegado a la selección brasilera cuando llego a Palmeiras y lo veo a Veloso en el arco a Cafú de lateral derecho Antonio Carlos el central que era el de la Roma después y el capitán Roberto Carlos Amaral Rivaldo yo dije mamá mía vos no sabés lo que jugaban en los entrenamientos era una cosa increíble y yo haber encajado en ese fútbol y haber triunfado en ese fútbol para mí tiene un doble sentido porque ese era un equipo imbatible o sea mi primer entrenamiento de fútbol te cuento esta anécdota que es divina mi primer entrenamiento de fútbol en Palmeiras allá se usa que hay tribunas que van a ver la práctica va toda va toda la gente de Palmeiras a ver el argentino que venía de Boca y de la selección argentina que era yo y llenan toda la tribuna para ver la práctica de fútbol ese día en la práctica del fútbol el entrenador me tira me tira la pechera me tira la pechera titular para jugar para los titulares contra los suplentes y había un negrito para los suplentes que se llamaba Pablo Isidoro que siempre lo cuento que cuando arranca el entrenamiento yo los quería apretar a todos juntos yo estaba loco me acuerdo que lo voy a presionar contra el costado y como y como yo sigo muy rápido él por miedo a que yo le pegue llega antes que yo y me la pisa y me mete un caño monstruoso hermano y me metió un caño que me metió hasta la pierna y toda la gente gritó ole entonces claro me tomaron para las jodas porque yo era el argentino que llegaba a Brasil entonces la gente gritó ole y yo te lo puedo asegurar hermano que me volví loco te lo juro se me bajó la persiana y lo único que quería era que la pelota la agarre el favoritador entonces ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? el entrenamiento se puso tan picante que me acuerdo que Cafú Antonio Carlos lo meritaban Vancuso tranquilízate te pido y yo no quería saber nada con nadie se puso tan picante el entrenamiento que a los 10 minutos eran patadas voladoras de los titulares con los suplentes entonces el entrenador termina el entrenamiento caliente nos manda a todos a bañar yo a las puteadas con Paulo Isidoro porque lo quería matar me saco los botines me los cuelgo en el cuello y arranco para el vestuario para irme a pelear con Paulo Isidoro y con todos los que vengan yo por adentro Hernán te lo juro que yo decía bueno es debut y despedida vuelvo al aeropuerto y me voy para Buenos Aires no quería saber más nada cuando estoy arrancando para el vestuario para pelearme con todo te lo puedo asegurar que yo estaba ciego me llama el entrenador que era Valdir Espinosa que después fue Vanderlei Luxemburgo de Palmeiras me llama Valdir Espinosa que él hablaba perfecto español porque había trabajado en la selección de Paraguay y me dice Mancuso vení que quiero hablar con vos voy para la mitad de la cancha toda la gente de Palmeiras todo mirando el entrenamiento entonces cuando encaro al entrenador dije bueno listo me da el telegrama de despedida me vuelvo para Buenos Aires se terminó porque yo había hecho un desastre en el entrenamiento Hernán los quería pelear a todos juntos a los 22 entonces ¿qué pasa? cuando voy a hablar con el técnico Valdir Espinosa me dice ¿qué pasa Mancuso? entonces le digo ¿cómo que pasa? esto en mi país no pasa este me faltó el respeto este me tiró un caño me metió un caño y la gente se rió de mí entonces yo esto no me lo voy a aguantar yo ahora voy al vestuario y lo voy a cagar a trompado entonces el técnico me miró y me decía ¿te gustas loco? me decía tranquilízate no me voy a tranquilizar y me vuelvo a Buenos Aires no quiero estar más acá me agarra el brazo el técnico Hernán me agarra el brazo y me dice mirá lo que te voy a decir a partir de este momento sos el ídolo de este equipo nadie nadie en la historia de Palmeira hizo lo que hiciste vos a partir de este momento sos el ídolo del equipo y el domingo cuando debutés vas a ser el capitán le dije no, no voy a ser el capitán no me interesa vas a ser el capitán entonces agarro me doy vuelta y me voy para el vestuario cuando llego al vestuario entro al vestuario un silencio total parecía que había entrado al Capone y entro al vestuario y Antonio Carlos que hablaba español me encara y me dice tranquilízate amigo ya está le digo ¿dónde está Pablo Isidoro? Pablo Isidoro se fue sin bañarse ¿sabés el miedo que tiene? entonces escuchá bueno al otro día soy tapa de todos los diarios el quilombo que se armó en la práctica el domingo debutto con Palmeira de local salgo al estadio y me evasiona todo el estadio y me dan y me dan la capitanía una locura o sea que yo ya arranqué así en Palmeira por eso te digo de que tal vez fue un poco el tema la personalidad de cada uno porque si yo en ese momento me tiro para atrás y me dejo verduguear por todo me toman para la joda ¿entendés? entonces viste al brasilero uno le demostró fútbol y le demostró coraje también entonces eso a eso le encanta ¿viste? está buenísimo está buenísimo decime que cuando fuiste a la primera práctica de Flamengo no te peleaste con Romario y con Bebeto por lo menos no, no no concentré concentré con Romario Romario me llevó a la habitación ay es una anécdota hermosa también pero bueno Flamengo concentra en San Corrado en una casa entonces viste llegamos a la casa el día de la concentración reparten las habitaciones todas las habitaciones abajo y una habitación sola arriba en la casa la habitación de Romario la suite presidencial bueno entonces viste llego ahí abajo a la recepción de la casa digo ¿dónde me meto? porque era una casa con habitaciones y me dice el preparador físico me dice Mancuso vos vas con Romario arriba ah bueno listo entonces viste subo la escalera entro a la habitación de Romario una cama quinsay y al ladito una cama individual entonces miro las dos camas digo yo no creo que vaya la quinsay y Romario vaya la individual Romario venía de ser campeón del mundo viste imagínate goleador del Flamengo bueno entra Romario tira el bolso en la quinsay y no me queda otra que me voy a la individual cuando me acomodo en la individual era re chiquita viste me quedaban las piernas para afuera de la cama digo no esto es una locura yo no puedo digo yo no puedo dormir a cara el 5 el Flamengo dormía con los pies afuera de la cama viste bueno entonces Romario terminamos de cenar se va a bañar se cambia se pone la ropa se afeita y viene me dice Manca él me decía Manca viste me dice Manca nos vemos mañana ah le digo que te va le digo no dormís acá no 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 yo vengo directo a almorzar y al partido ah bueno listo hace lo que quieras me dice mirá que podés dormir en la cama grande ah bueno bueno perfecto terminé durmiendo en la quinsay todas las concentraciones porque Romario no dormía con nosotros se iba después le digo a los chicos a los jugadores le digo escuchame pero Romario no se queda a dormir no 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 se queda a dormir nunca pero que viene directamente almuerzo y va al partido si pero quedate tranquilo que todos los goles de Flamengo es todo Romario que bueno listo entonces claro llegaba el otro día el día del almuerzo almorzaba al estadio al Maracaná 2 a 0 2 goles de Romario ganamos 3 a 1 2 de Romario 1 a 0 gol de Romario entonces claro quien le iba a decir a él quien le iba a pedir él se iba de la concentración y yo dormía en la cama a 15 años cuando entraste pensaste que no iba a ser así gracias Ale en serio linda charla futbolera sobre todo que era lo que queríamos y bueno estaremos siguiendo la campaña en Brasil cuando todo esto vuelva a la normalidad si si Dios quiere si Dios quiere muchas gracias por llamar y un abrazo a toda la audiencia abrazo grande Alejandro Mancuso